¡Suscríbete al canal! Así que, sí, ya sabéis, si queréis un vídeo subiendo la rosa a rango 35, 1250 copas, reventad el botón de like y suscribiros si no lo estáis y os lo traeré en muy, muy breves, gente. Así que nada, el vídeo de hoy es con Dynamike en Ballon Brawl, a ver qué tal se nos da, ya sabéis que el Dynamike es un brawler bastante, pues que no va muy bien en general, pero que si se usa bien, pues puede reventar. Así que vamos a ver qué tal se nos da, no quiero ir contra un Mortis, no quiero, sinceramente no es mi objetivo ir contra un Mortis, así que vamos a ver qué tal lo podemos hacer con Dynamike. Ahí lo siento, tengo la voz, no sé qué me pasa. Vale, pues aquí me ayuda Eric, bueno, estamos con Eric y Jimmy, supongo que más o menos sabéis quiénes son del panorama español, unos grandes. Bueno, si le damos algún tiro al Rico estaría bastante, bastante guay. Ujo las minas, lol, pobrecillo. Aquí meter a Jimmy, yo creo. Timex, nice. Mete Jimmy bastante bien el Dina aquí, obviamente llevamos la del salto porque puedes hacer cosas guays siempre con Dina, como colarte ahí. Vale, le voy a hacer un Play Mortal Mortis. Oh, oh. Oh, mamá. No, 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 que no metan, que no metan, que no metan. Vale, 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 ha molado, ha molado eso que hemos hecho ahí. Vale, a ver si podemos matar, no. Vale, buena. Buah, estás que le doy así con la velocidad, tú. Estás que le doy, tú. Buah, me la he jugado con un Predic de ulti, pero estás tú que le doy, loco. Estás tú que le doy. Vale. Hop. Pues nada, esta partida yo creo que se va a alargar, eh. Que nos costará ganar al final. Vale, buena ahí matando al de este. Vamos a hacernos un doble salto. Oh. No, no sé por qué no me ha saltado. Vale, damos ahí la dinamita. Bro, déjame en paz, Rico. Le peta la mina. Es que esquiva las minas, yo lo veo muy roto el Rico ahora, tío. No sé por qué. Buena, Eric. Vale, que consigo ganar la primera partida. El Rico me ha sorprendido, eh. Lo que corre ese, bro. Buah. Vaya sprints que se note. Vale. Por primera partida ganada, nos llevamos la ficha estelar, que como podéis ver, es que las tengo prácticamente todas por sacar. Y nada. Go, go, go. A ver cuánto tarda. Es que ayer subí la rosa gente y es que tardaba 5 o 10... De 5 a 10 minutos para buscar partida y que ahora busque en 1 o 2 segundos, tío, es de locos. Le damos ahí al bobo. Vale. Nice, nice, nice. No, no, no. Uf, uf, uf. Se lía. Es todo cool. Se ha colado el Mortis por medio y... Como Pedro por su casa, eh. Se ha colado. Vale. Uf, pues no sé qué deciros de esta partida, eh. Bueno, el primo este. Muy bueno, ¿no es? Está ahí. Sí. Chiclin. Salto. No. Encima le daba el auto porque le quería dar cerca. Vamos a ponernos ahí detrás. El Mortis sí que nos la puede liar un Mortis, eh. Encima si me salta a mí, pues puedo pillar muy, muy basto. Ahí lo hace muy bien, pero mirad esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Oh! No, no le he dado el dash, tío. Era muy bueno. Ay, el dash. Hostia, es que no sé ni lo que estoy diciendo. No, no le he dado la ulti esa como de predictivo casi, eh. Por eso ha ido de muy, muy cerca. Vale, Eric, yo creo que con el bolo lo puede matar bastante fácil. Vamos a intentarnos aquí hacer un... Vamos a hacer doble. Joder, y quería hacer doble salto, bros. Nada. Pues ganamos el segundo partido. Daí nada más que está muy guapo. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de skin. Porque estamos a día 12 de diciembre. Y dentro de nada volverán a sacar las skins de Navidad. Y yo tengo que enseñar aquí que me la compré hace un año, gente. Hace un año que tengo esta skin, ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que bonito nombre del Brock. Leerlo. Yo lo he leído ya, pero no lo voy a leer en voz alta. Pero vosotros lo podéis leer también. Grande Brock, tío. Solo tengo que añadir que eres un grande, tío. Y bueno, y jugando al Brawl también es muy bueno. Muy bien, Trevor. Muy bien, tío. Pensándote que había roto ese muro y no. Molver, Rubber. Vale. Tengo que matar a ese Brock. Tengo que matar a ese Brock. Quiero hacerlo. Es Dios. En verdad es Dios. En verdad es Dios. Yo creo que realmente ese pavo es Guille VGX fusionado con Ikaos. Pero que se han cambiado el nombre. Realmente ese Brock yo lo fichaba. ¿Vosotros lo fichabais en Clash o no? Yo ahora mismo voy a contactar con ese Brock. Y vamos, le vamos a fichar para Clash porque es que es un jugadorazo, tío. Es buenísimo. Ya está, tío. Vamos a fichar a ese hombre. Vamos a ver si podemos fichar a otro jugador del otro equipo. A ver ahora. Bueno, yo creo que a Sewi... Yo fichaba a Sewi, ¿eh? En verdad, Sewi... Es un grande. Nunca te falla, tío. Y, bueno, y el Akai este con Primo... Uf, cojito, ¿eh? A ver, el Edo. ¿Edo? No se la come, ¿eh, el Edo? Es un grande. Aquí vamos a ir a Sewi, ¿se ha llamado? Qué grande Sewi, tío. Es que es un grande. ¿Vale, Primo? Después está Akai. Nah, pero este no lo vamos a fichar, ¿eh? Tenemos ulti. Grande, Edo. Grande, Edo. Mira la mina esa. Uf, se la come. Le tira a Sewi. ¡Sewi! No, y se la para porque le he empujado. Edo. Pasa, Jimmy. Jimmy. Vamos. Ah, vale, solo 1-0, ¿eh? Yo pensaba que íbamos 2-0, tú. ¿Le damos? Oh, mama, ¿eh? Ya está. Y, pobrecillos, tío. Igualmente voy a contactar con Sewi. Que con Cole es muy bueno, tío. Pues nada, vamos a jugar la última partida. Del video, obviamente lo estoy diciendo de broma. Estamos muy bien en Clash. Nada, por si alguien, yo qué sé. Nada, estamos aquí full de broma, bros. Busca muy rápido. Es que esto... Es que vosotros no sabéis lo que es jugar en 1.200 y pico, tío. Es que estás... Vamos. Chaos y yo lo estábamos subiendo y entre medias nos jugábamos 5 partidas de Clash Royale, tú. Y seguía sin... Sin buscar. Vale, consiguió matar a... Estaba FK, no sé por qué, tío. La gente realmente... Yo alguna vez he jugado con random, si está... Está FK a un compañero y dices... Pero si te ha tardado un segundo en buscar la partida, tío. ¿Qué has hecho? ¿Por qué buscas partida? Si me dices... Un otro videojuego que las partidas duran media hora y... Y tardan en buscar, pero... Si te tarda un segundo en buscar... Vale. Así que la voy a centrar. Voy a tirar ahí ulti. ¡Bum! Y metemos. Este push, tío, es que... En estas copas, si es que ganas... Ganas... Vamos, brutal. Vamos a jugar nosotras, no sé, tío. Estamos ganando de locos. Así que vamos a jugar la última partida del video. Encima... No vamos con un combo muy bueno tampoco. A ver... Que sí, que no está nada mal, ¿sabéis? No es nada... No es nada muy extremo. Solo el Dina, pero como tampoco... El Dina contra gente buena sí que no es muy bueno, pero... Si es gente, pues... Que no es muy, muy buena, que se van comiendo las dinamitas, pues... Funciona bien. Encima en este mapa de balón que... Que tiene bastantes muros. Ah, esa ulti sí que la he liado, ¿eh? Sinceramente. ¿Le doy? No. ¿Veis? Aquí es fácil darlas, la verdad. Pero bueno. Más o menos... Vale, pues la voy a subir. Las minas, dime que sí. Dime que sí. No se come ni una. Qué falso. Si no sabía ni que estaban. Qué suerte. Vale. Tenemos ulti. Vale. Encima hemos hecho ahí el salto. El gol más falso y más random, bro. Demo. Me he tirado mal. Eric. Nah. Gol va. Ah, casi me escribo. Culpa mía, culpa mía. Me he suicidado ahí. Si esto es gol, tampoco creo que pase nada. Nos han marcado uno, pero bueno. ¿Me han roto los muros? Eso sí que ya no me hace gracia. Eso sí que ya no me hace gracia porque no tengo la cobertura que tenía antes. Bueno, aquí Jimmy le tira una muy buena ulti. Ahí se come la mina, ¿vale? Y encima es... Esa mina, aunque solo tuviera 83 de vida, le ha ido muy bien para cargar otra. Y... Y mete gol, ole, tío. Bueno, hemos ganado todas las partidas con Dynamite. Mora jugarlo, es un bravo ya que sé. Que de vez en cuando mola. Si queréis... Si queréis divertidos con Dynamite tenéis que jugar la habilidad del salto, gente. Para trolear, para hacer unos saltitos, un doble salto y tal. Pero nada. Nada, es que... No sé si darle o no. Venga, vamos a darle y vamos a ganar lo más rápido que podamos, gente. Eh, full rush. Ah, pero estos ya son más buenos porque llevan mortis. Pero full rush, full rush, hermano. No voy a trolear ni nada. Full rush. Vale. Darle al mortis, darle al mortis. Bueno. Mira, quiere liar la BB esta, tío. ¿Le damos? No, qué mal, Trevor, tío. Eres re malo, wey. ¿Metes? No, bro. Se lía, eh. Bueno, en plan, no es que se líe. Lo sabía que me iba a desear. Vale, 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 vale. Uf, pues... No me he marcado ahí, así que va a durar bastante la partida. Bro, 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 bro. ¿Vale? No damos las ultis, tío. Es que... Esto es lo más adoro del Dina, que es... Más o menos es fácil de esquivar. Encima la BB esa con escudo que tanquea más que... Que my mama. ¿Le doy? ¿Vale? Vamos a saltar aquí. Ahora sí que tengo que dar la ultisí o sí a la BB. Nada, porque no damos ultis, tío. No damos ultis, bro. Vale, ha fallado la ulti mortis. Ojo. Vale, se la liamos ahí, pero es que no va a ser gol tampoco, eh. Es que va a durar los dos minutos y medio la partida. No, pesado, ¿qué es? Y no me salta, ¿por qué? Qué falso que no me haya saltado ahí. Vale, vale, vale. Tara. Oh. No sé qué hace, pero bueno, se la saca, se la saca Jimmy. 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 No, no se la saca Jimmy. Un doble salto, bros. Oh. Oh. No, pero no le doy ese. No, es que no da ulti, creo, hermano. Pero hemos hecho un doble salto. Oh. No, esto va a ser gol, eh. Vale, le hemos dado el 2100 ahí. Buah, pobre BB, tú. Se ha comido dos minas. La tercera. Pobrecilla, tú. Pobrecilla, vale, le damos. Subirla, subirla, subirla. Me desmarco con una ulti. Oh. Oh. No, 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 no. Muy buena. Y eso, gol. ¡Bing! Ha durado dos minutos y medio, pero nada, chicos. Se ha hecho lo que ha podido. Hemos ganado al menos, que es lo que cuenta. Y nada que deciros, gente. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Reventad el botón de like si queréis un vídeo con Tara. Ahí, con Tara, ¿qué digo? Con Rosa, rango 35. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.